Lady Gaga anuncia que está trabajando en dos discos y aquí en Pop News le traigo las últimas Gaganews. ¡Muy buenas Monsters! ¡Oh my God! Ya son nueve meses desde aquel polémico tweet en el cual Lady Gaga decía que estaba embarazada de LG6. Bueno, nueve meses después no ha dado a luz como algunas cámaras de algunos fans llevadas al extremo decían que ese tweet era algo más que una pista y era prácticamente real de que a los nueve meses iba a dar a luz su próximo disco. Finalmente no ha sido así, pero sí que traigo unas Gaganews con algo de información, aunque no demasiado extenso, pero bueno, he decidido hacer este pequeño especial en honor a ese parto que ha tenido Lady Gaga, que aunque no haya publicado su sexto disco, sí habrá Gaganews aquí en Pop News. Así que vamos a ello. Para empezar, una de las noticias que más shock nos han dejado fue que durante un make-up que le estaba haciendo una youtuber, que es que yo no estoy muy puesto, la verdad, en todo este mundo del maquillaje de YouTube y por supuesto de Lady Gaga, aunque me gusta, no la sigo mucho el tema este del maquillaje, bueno, pues entre bromas terminó confirmando que está trabajando en dos discos, es decir, entre bromas sí que había algo de seriedad y decía que estaba trabajando en dos discos, además algo creíble porque uno de ellos es una cosa que yo quería desde hace tiempo en Lady Gaga y os voy a comentar. Por un lado tiene su disco Pop, el cual ya ha confirmado que está finalizado y que está esperando que sea el momento perfecto para poder publicarlo. Quiere decirse que es más que probable que el disco esté, como digo, finalizado y quizá estén preparando todo el tema visual, videoclips, etc. Porque sí que es cierto que Lady Gaga, y aunque está enfocada en hacer también comerciales para su línea de maquillajes, etc., sí que ha estado grabando en lo que parece ser también nueva música, videoclips y hace tiempo que no comparte imágenes en el estudio de grabación, con lo cual nos hace sospechar que quizá el disco está finalizado y que no hace falta ningún retoque más, con lo cual eso está zanjado y quizá se está enfocando un poco más en el aspecto visual del disco, portada, fotografías, promoción, etc., etc. Ya sabéis que Enigma termina el próximo año, en 2020 creo que en mayo sería la última fecha, en mayo sí, pero ahora va a dar unas cuantas fechas en diciembre y tiene como enero, febrero, marzo y abril prácticamente, prácticamente no, sin nada. Algunos rumores hacían indicar que el lanzamiento del G6 sería cara a la primera parte de 2020, con lo cual encajaría bastante con que además no tenga ninguna fecha de Enigma programada para ese tiempo, ¿no? Aunque simplemente puede ser también para promocionar la línea de maquillaje o simplemente vacaciones. Así que bueno, vamos a ver cómo es toda esta información que va llegando. De momento todos rumores, nada oficial de momento, aunque a mí me parece algo sospechoso. Después en mayo retomará, en abril, a finales de abril retomará la gira de Enigma y prácticamente la finalizará. Con lo cual podemos sospechar que el próximo año, ya ven, sea primeros o después de marzo o antes del verano, podríamos tener un nuevo disco de Lady Gaga. Vamos a cruzar los dos porque, Dios mío, sea así, ojalá y os lo pueda estar anunciando aquí en Pop News prontito. Pero además de ese LG 6 del cual ya hemos hablado, hicimos un recopilatorio con todos los productores que están trabajando en él, etc., y que están más que confirmados la mayoría de ellos, el segundo disco. El segundo disco, al parecer, va a ser un disco clásico a piano, simplemente a piano. Eso es algo que llevo tiempo queriendo en Lady Gaga y la verdad que lo comenté en algunas ocasiones aquí en Pop News. Bueno, es fantasiado con una especie de recopilatorio. Ahora que ha cumplido los 10 años de carrera, sería más que apropiado que en una especie de cajita. Eso sería ya como un sueño, ¿no? En una especie de cajita incluyese, bueno, pues sus éxitos. Algunos de sus éxitos, versionados a piano, simplemente, y es ahí donde a mí me encantaría que Lady Gaga y su piano interpretasen algunas de sus canciones. Ese Bad Romance en versión estudio a piano sería maravilloso, ese que hace en Enigma, pero la versión ya sí piano, ¿no? O algunas de sus éxitos. Me encanta, por ejemplo, la versión que hizo en Taratata de Ey Ey. Alguna versión a piano de The Age of Glory, Fantasio de Merry the Night, o incluso la que hizo de Dua Juwan, ¿os acordáis? Nalan Car, creo que fue. Fueron maravillosas todas esas versiones que hace Lady Gaga a piano y sería maravilloso poder tener un disco que recopile sus éxitos. Pero si no es de éxitos, sería también maravilloso de canciones inéditas simplemente a piano. Un disco más que sencillo, muy fácil de hacer, es decir, que no hace falta una gran producción porque sería un piano, las melodías, canciones nuevas, efectivamente, pero algo más rápido de hacer, digámoslo así, ¿no? Y que además yo creo que se podría lucir bastante, ¿no? Sería como algo como que se espera Lady Gaga, pero muy inesperado a la vez, ¿no? Porque nadie se vaya a esperar de que Lady Gaga iba a hacer un disco simplemente a piano y ya está. Sino que, bueno, pues nos sorprendería también de esta manera. Así que, bueno, vamos a ver si finalmente esto termina siendo así. Aquí un poco me gustaría llegar todas las informaciones que vayan surgiendo. Un poquito más se conoce, es decir, un poco más. Es que voy a repetirme con lo que ya he dicho en anteriores Gaga News, así que me remito a dejaros aquí los últimos vídeos que hemos hecho aquí en el canal acerca de las próximas noticias que vamos a tener de Lady Gaga, que será su próximo lanzamiento musical, que llegará en 2020, efectivamente. Eso yo creo que ya lo podemos confirmar, ¿no? Que en 2020 tiene que llegar, eso sí, ya no se sabe si a primeros o a finales. Te dejo, como digo, los dos vídeos en los cuales ya te hemos adelantado información acerca de ese próximo trabajo discográfico de Lady Gaga. Si estás suscrito a Google News, nos vemos en próximas transmisiones.